Por ejemplo, de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental, no puede legalmente, o sea, los estados no pueden legislar en esa materia, ¿no es así, abogado? Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. Pero pues también no es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos eligió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia. Que ya el gobierno no esté en manos de unos cuantos. Que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz. Que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres. Sobre este tema de la política energética, presidente, ha habido varias decisiones judiciales que han frenado esta política que se anunció hace varias semanas por parte de la Secretaría de Energía. ¿El gobierno va a insistir en la aplicación de esto? Claro que sí, porque se termina el saqueo. Las empresas particulares, no quiero generalizar, pero muchas empresas particulares y algunas, en especial las extranjeras, las españolas, abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que afectaron el interés nacional, la hacienda pública. Entonces, en el caso de las empresas eléctricas particulares que abusaron, ya decirles, avisarles, ya se les notificó que se termina el saqueo. Y que sin tomar medidas autoritarias, pero nosotros no vamos a nacionalizar la industria eléctrica, vamos a revisar contratos leoninos que perjudican la hacienda pública y el interés de todos los mexicanos. Porque vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz, y para garantizar que no aumente el precio de la luz, y no aumente el precio de las gasolinas, y no aumente el precio del diésel, y no aumente el precio del gas, la clave está en que no haya corrupción.